¡Aquí vienen los ciclistas! ¡Aquí vienen los ciclistas! ¡Aquí vienen los ciclistas! ¡Aquí vienen los ciclistas! ¡Venga ya! ¡Esto lo tengo que grabar! ¡Aquí vienen los ciclistas! ¡Aquí vienen los ciclistas! ¿Qué es lo que se ve la idea? ¿Qué es lo que se ve? y la siguiente Hemos quedado frío acá arriba Hemos quedado frío acá arriba Hemos quedado frío acá arriba Ya subí por donde habéis bajado Si no tenéis millón de 40 dólares Hemos quedado frío acá arriba 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 Hemos quedado frío acá arriba